¿Cómo están todos? Y bueno, como el título del video lo dice, hoy estamos de gran sorteo y de ganar conmigo y bueno, con mi amigo La Rana. Tenemos un mega, mega sorteo para ustedes. Muy fácil, muy fácil. Para que se queden les voy a explicar cómo va a estar todo. Pues quiero platicar que próximamente La Rana Vlogs cumple años, está de cumpleaños él y bueno, decidió dar un regalo y va a ser un regalo sorpresa. Este regalo tiene un costo o un precio estimado de 250 dólares. Es un regalo que puede ser para hombre o puede ser para mujer. De modo que cualquiera puede participar, obviamente, bueno, pues siendo mayor de edad, ¿verdad? Para que se pueda hacer el envío y todo esto. Quienes ya han participado con La Rana y conmigo, ustedes saben que bueno, pues La Rana tiene la peculiaridad de ser muy generosa en sus sorteos. Aparte de una manera muy, muy fácil de ganar. La dinámica es la siguiente. Durante esta semana que empieza, a partir de hoy y toda la semana que viene, vamos a estar lanzando videos él y yo. Bueno, ustedes tienen que tratar de estar atentos en los videos porque en nuestros videos vamos a dejar una letra en algún momento del video y ustedes tienen que ir juntando esas letras que van a formar una palabra. Esta palabra tiene cuatro letras, de modo que van a ser cuatro videos donde va a haber letras escondidas. Vamos a estar uno y uno, uno y uno. En esta ocasión yo voy a soltar la primera letra en este video para que estén atentos. Puede ser en cualquier momento del video y ustedes vayan anotándolas para formar la palabra. El último video lo voy a lanzar yo, que va a ser el día jueves, más o menos el día jueves. Y en ese video voy a dar la última letra del acertijo. Y en ese mismo video tienen que dejar en la cajita de comentarios la palabra que se formó durante esta semana. Y en base de ese video, pues La Rana va a tomar a todas esas personas que dejaron la letra formada y va a ser el sorteo para el día, más o menos para el día 11. Va a estar dando a conocer, pues, al ganador. De modo que, bueno, empiecen a ver los videos. No van a ser muchos, como les repito, van a ser cuatro o cinco videos para que estén al pendiente. Atentos, el premio es de 250 dólares. 250 dólares el premio, o sea, aclaro, ¿verdad? Van a ser, el premio va a ser de 200, el valor del premio es de 250 dólares. El sorteo es internacional, pueden entrar de todas partes del mundo que quieran. Vean los videos, chequen la letra, vayan anotando. Cuatro letras forman la palabra. En el último video que es mío, en comentarios, dejan la palabra. Ustedes saben que los sorteos que tiene la rana conmigo, en Alapar conmigo, son sencillos, pero pues hay que estar atentos. Vale la pena por el regalo, es un mega, mega, mega regalo para hombre y para mujer. O sea, no es específicamente para un género, es un regalo para cualquier persona que les va a encantar y está muy padre. De modo que, bueno, pues estén pendientes y espero que participen.